Hola chicos y chicas, bienvenidos un día más aquí a mi canal. Mi nombre es Elena García, para los que seáis nuevos por aquí, para toda mi belleza, que me veis siempre, pues muchos besitos. En el día de hoy os traigo, ¿qué os traigo? Pues ya sabéis que estuvimos hace unos días, estuve en Málaga, porque en mi ciudad no hay IKEA, pero en Málaga sí. Y entonces estuvimos en Málaga y dije, pues esta es mi ocasión para grabar todas las novedades que hay en tienda. Y al final os voy a enseñar lo que me traje. Tenía unos cheques de descuento de la Navidad, no sé si os acordáis de los calendarios de Adviento, que mínimo tiene 5€, pero puede tener la suerte de que la tarjeta tuviese 500€. Yo no tuve tanta suerte y fueron 5€ de descuento, pero bueno, tenía dos tarjetas, es decir, tenía 10€ gratis y compré dos cositas, que bueno, más de dos cositas, pero bueno, las cositas que me traje os las enseñaré al final de este vídeo. Así que bueno, si no te quieres perder todas las novedades, primavera, verano, últimas novedades que había allí en tienda, tanto de decoración, de espejos, de cosas de la casa, todo, todo, todo lo que vi, pues quédate donde estás y como se dice, ¡dentro vídeo! ¿Dónde estamos? Pues del Ikea. No pudiamos entrar en Malas y no entrar en Ikea. No es que hemos venido porque teníamos que devolver dos lámparas, que las compramos doradas y no nos pegaban ni con cola, y las vamos a comprar plateadas. Y bueno, ya a gole a verlo ya. ¡Sí, sí, ya voy ya! ¡Ay, ya voy ya! ¡No, chicas! Adriana, mira, habría que coger una cesta. ¡Ah! Jimena, ¿qué tira eso? ¡Ah, mira! ¿Una cesta amarilla? ¿No? ¿Mejor? ¿O qué? Mejor, menos... Pero aquí puede ir a una niña... Sí, ¿puedes sentar? Ah, perfecto. Pues, ala, ¿te quieres sentar aquí, Jimena? ¿Que estás cansada? ¡No! ¡Muy! ¡Qué guay! ¿Está bien? Parece el cartero. ¡El lechero! Que comience la aventura. Bueno, nos encontramos en Ikea y os voy a grabar un poco las novedades que... Pues las novedades que vaya habiendo de diferentes secciones. Así que vamos a empezar. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Y me las traje en dorado, pero no le iban a mi baño ni con cola. O sea, tengo todos los grifos en plata, tengo todo en plata, los apliques todos. Y dije, mira, no voy a cambiar ahora por dos lámparas, todos los apliques del baño que vale una pasta. Entonces, esta lamparita que yo la quiero poner así, el cable irá afuera, todo irá afuera. Y esto irá pues con sus conexiones a la pared de la luz, para que funcione con el interrupto de la luz. Y son esta lamparita de aquí, que he traído dos porque quiero poner uno en cada esquina, en cada extremo del cuarto de baño, del espejo del baño. Para cuando me peine, me maquille, me esté haciendo la plancha y todo, pues que se vea bastante luz. Que tenga bastante luz esa zona que ahora está... Bueno, ahora mismo es que no tengo luz. Y entonces está a oscura, digamos, si tengo la máscara, los focos de arriba. Entonces necesito una luz por eso. Si me quiero maquillar o me quiero hacer la plancha o me quiero peinar, que hay donde me peino, pues tener unos buenos focos. Entonces me he traído dos. Estas lámparas tienen un precio de 19 euros, ¿vale? Y nada, pues que por ahí me traje dos lámparas, que principalmente a lo que fui a Ikea era eso, descambiar la antigua, que eran en dorado, por estas en plata. ¿Vale? Luego otra cosa que tenía muchas ganas, le tenía muchas, muchas ganas de comprarlo, era esto, que es un escurridor de platos. Que esto no sé qué precio tiene, pero es muy económico. Es muy económico, que lo tenían justo a la salida del... Bueno, ahí lo podéis ver en la imagen. Es para escurrir los cacharros cuando friega. Lo tenían justo en la salida del ascensor cuando sube y es que me lo topé. Y digo, ah, yo esto lo quiero. En gris. Lo doblas por la mitad, se seca muy pronto y pues luego lo guardas en cualquier cajoncito, no te ocupa nada. Lo sacas, ponen los cacharros y luego lo guardas y no tienes cosas por la encimera. Así que me chifla, me chifla. Luego, me traje dos, tres, por ahí tiene que haber más bolsas de estas, que ya había comprado la última vez que fui en verano y para guardar las cosas de invierno. Y ahora he hecho el cambio de armario, lo de invierno con lo de verano, pero me sigue faltando guardar y organizar cosas. Van genial. Le cabe muchísimo, muchísimo. Bueno, este es el nombre que tienen, que tengo que quitar la etiqueta. Y son las blancas estas como de tela de saco con la cremallera naranja. La cremallera bastante buena. Les cabe mucho, ahí las veis plegadas, pero esto luego tiene, se pone grande y le cabe muchísima, muchísima ropa. Yo aquí he guardado todos los jersey de invierno, los pijamas gordos, las cosas así que más abultados. Todo muy bien guardado con sus bolitas de alcanfo y a los altillos del armario. Porque yo las típicas cajas estas que son blancas de tela, que son más, que en vez de ser así, son más duritas. O sea, esas no me cogen, no me caben por un tanto así, no me entran de fondo del armario. Mi armario está hecho a medida, no es de Ikea, sino me lo hizo un carpintero, entonces no tiene esa medida. Y estas me van genial. Pues me he traído varias, me he traído varias porque van muy bien, las recomiendo muchísimo. Para ahora, para el cambio de armario de invierno a primavera, verano, las recomiendo mucho. Y cogí por último, para terminar, estas dos fundas de cojín de 20, no de 20 por 20 no, de 50 por 50. Y te digo, ya me he equivocado, ya me estaba dando un parra que digo, a Málaga no voy a ir a devolver dos fundas de cojín. No, de 50 por 50 y es en este tono crema y haciendo este, como este dibujito. Me parece un básico, basiquísimo, es que mirad, un básico, el tono crema, un básico que con el blanco casan súper bien. Para el sofá o tanto para los cojines de las camas, me gusta mucho. Pues he cogido dos unidades. Esta tiene este nombre, Barel o Barel o algo así. En tono crema, 50 por 50, con su cremallerita, su filo, mirad el filo que bien viene rematado. Y bueno, allí, viéndolas montadas en las camas, me gustó muchísimo y me lo traje. Así que nada, que hasta aquí el vídeo de hoy de las novedades de Ikea y lo que yo me he traído. Que espero que os haya gustado, que os sirva de inspiración, de haber dado un tour por la tienda sin haber tenido que ir allí expresamente a la tienda. Y que hayas cogido un poco de ideas. Como Ikea tiene web online, que te lo pueden traer a casa, pues también es más fácil. Si algo te ha gustado o se te ha antojado de las novedades, pues te puedes meter en internet, lo compras y te llega a casa directamente. Y ya está con la comodidad esa. Y nada, que hasta aquí el vídeo de hoy. Que espero que os haya gustado. O sea, si es así, déjame un edito arriba. No olvides suscribirte al canal que es el botoncito rojo que pone por aquí abajo suscribirse. Y que nos vemos muy muy prontito en el siguiente vídeo. Un besazo enorme y... ¡Chao!